Esta serie es compartida con motivos educacionales únicamente y no pretende prescribir a sus oyentes. Para consultas concretas y personales, pueden hacer cita a través de nuestra página web. Gracias por escuchar. Soy Oscar Sande y esto es Salud en Audio, un programa cortito donde ponemos el énfasis en la salud. Hoy vamos a hablar de un hígado congestionado y para ello vamos a hacer una pequeña prueba. Nuestros dos juegos de costillas, tanto el derecho como el izquierdo, nos protegen un número de órganos vitales como el hígado, ambos pulmones, el bazo, parte de los intestinos, parte del estómago, parte del páncreas. Cuando tú notas el esternón, que es lo que une ambos pechos, justo por debajo tienes tu diafragma. De ahí es la última de las costillas y si pasas tu dedo de la mano derecha hacia abajo, siguiendo el contorno de la última costilla, te darás cuenta que baja en un ángulo. Ahora lo que quiero que hagas es lo siguiente, desde arriba, desde esa zona centro donde está el estómago, quiero que cojas con la punta de tus cuatro dedos, quiero que introduzcas los dedos un poquitito en tu abdomen y luego hacia arriba, como por detrás de ese último juego de costillas, tratando de tocar con la punta de tus dedos tu hígado. Y cuando lo hayas hecho, lo mueves un par de centímetros más hacia abajo y lo vuelves a hacer siguiendo esa línea, ese contorno último de la última costilla. Una vez que lo hayas hecho, quiero que recuerdes si ha habido alguna zona a lo largo de ese contorno de la última costilla en el lado derecho, si ha habido alguna zona en la cual la sentías un poquitito dolorida o simplemente que el cuerpo te decía, uf, no me toques ahí, porque me molesta. Si es así, acabas de descubrir que tu hígado está congestionado con toxinas. La mera fuerza de la gravedad hace que esas toxinas se depositen en la zona baja del hígado. Estamos viviendo en un tiempo en la historia donde el ser humano está expuesto al mayor número de toxinas diarias como nunca antes. Desde el aire que respiramos, desde lo que nos sueltan desde arriba, los aviones y otras cosas, lo que estamos expuestos con los plásticos, los odores o los olores alrededor nuestro, los pesticidas, herbicidas y tantos otros venenos que están en la cadena alimenticia. En fin, todo eso va, tiene que ser metabolizado por el hígado y mucho de eso se queda en el hígado. Los medicamentos han de ser metabolizados por el hígado. Los perfumes, cualquier tipo de perfume, cualquier tipo de aroma, sea agradable o desagradable, son estructuras químicas que han de ser metabolizadas por el hígado. Un hígado congestionado nos va a dar una mala digestión. A veces el problema no es el estómago. A veces el problema no es el intestino delgado. A veces el problema no es ni siquiera el canal intestinal. A veces el problema es un hígado congestionado. A veces el problema no es la alergia en sí. A veces el problema es un hígado congestionado. A veces el problema no es que nos falte hierro, o que nos falta vitamina B12, o que nos falta algún mineral. A veces el problema de nuestra falta de energía, de no poder dormir bien, de sentirnos con dolores reumáticos. A veces el problema es un hígado congestionado. Para realizar una cita de nutrición a través de videoconferencia, visita nuestra página web, newfootsteps.com.au Deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Ayúdanos a compartir el mensaje. Nuevos audios y vídeos son colgados en nuestro canal de YouTube y redes sociales regularmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!